DETENGA LA NAVE No puedo hacerlo, General. Se autorizó su despegue. ¡POR EL HISTORIO! Trae el espectro. Claro. ¡Enciende los motores, Chuck! Transporte CT-05. Soy la General Sindula. Les ordeno que se detengan y regresen a puerto de inmediato. No puedo derribarlo ya. Se va a estrellar en el puerto. Tú prepara un rastreador, ¿sí? Y no falles esta vez. ¿Viste bajo la batería de respaldo? Eso. Rápido. Van a saltar al hiperespacio en cuanto logren cruzar la atmósfera. Prepárate. ¡Ahora, Chuck! ¡No! ¡Lo lograste, Chuck! ¡Los tenemos! ¡Oy, ho, ho!